Según datos del Patronato Psicológico de Querétaro, se han reportado en la entidad 19 casos de bullying. El titular del Patronato, Fernando Medina, dijo que muchos de los casos simplemente pasan desapercibidos, por lo que hacen un llamado a los padres de familia a que platiquen con sus hijos, porque pueden ser parte de esta estadística. El bullying no solo puede afectar la autoestima de los niños, sino puede llegar al suicidio. Estamos hablando de 19 casos en Querétaro reportados, y estudios nos hablan de que 92% de ataques entre estudiantes se da por medio de relaciones vía redes sociales. 90% de los estudiantes han sido testigos, objetos o víctimas de ciberbullying. Entonces sí estamos hablando de una población extensa. Si usted detecta en sus hijos trastorno de la alimentación, trastorno en el estado de ánimo, no quiere ir a la escuela, relaciones interpersonales deficientes o golpes, puede ser que esté siendo víctima de bullying. Y desafortunadamente esto es algo que se promueve, que se celebra, que es, no quisiera decir bien visto, porque estamos hablando de que justo tiene implicaciones, pero es algo que en ciertas edades representa como situaciones que motivan a ser, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Una depresión, trastornos, etcétera, o hasta situaciones de otro orden. El menor sería la deserción escolar, ¿no? Cambiarlo de un lugar a otro. Pero yo pensaría, el chico se va con las mismas herramientas, ahí es donde el trabajo de los papás que ahorita les mencionaba, viene a tomar un papel importante. Noticieros Televisa, Daniel Gómez.